¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a la cápsula número 1. Mi nombre es Uriel Muñoz y soy alumno del Tecnológico de Monterrey. Hoy en esta primera cápsula informativa les hablaré sobre el cuerpo humano y lo asombroso que es. Pero, ¿saben qué es el cuerpo humano? ¿Qué es el cuerpo humano? Bueno, el cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al ser humano. Les voy a hablar un poco sobre el cuerpo humano, cómo es que cada uno de los órganos desempeñan una gran función para poder movernos, caminar, hablar, pensar, sentir, sobre todo la importancia que tienen los órganos que forman parte de nuestro cuerpo. Tu cuerpo es sorprendente. Está formado por más de 50 mil millones de células que forman tus músculos, huesos, nervios, piel, sangre y otros órganos. Así como tejidos son parte de los órganos que conforman tu cuerpo, contienen un número de sistemas que realizan tareas y trabajan de manera conjunta para conservarte vivo. En biología, la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola es la célula y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La célula es la unidad más pequeña presente en todos los seres vivos. Existen seres unicelulares que están formados por una sola célula y seres pluricelulares, como lo es el ser humano. Tus órganos. Un órgano es una colección de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional que realiza una tarea determinada. El conjunto de estos forma los distintos sistemas y aparatos del cuerpo humano. Algunos ejemplos son el cerebro, el corazón, los pulmones y el estómago. Tus músculos. Es el conjunto de 600 músculos que existen en el cuerpo humano, que la función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. Crea un equilibrio donde el cuerpo produce el movimiento y da el volumen de los órganos como la producción de calor. El sistema nervioso controla todo lo que haces. Por ejemplo, la respiración, el caminar, lo que piensas y lo que sientes. Este sistema está compuesto por el cerebro y la médula espinal y todos los nervios del cuerpo. El cerebro es el centro de control y la médula espinal es la autopista principal que conecta con él. Los nervios transmiten mensajes hacia el cuerpo y desde éste para que el cerebro los interprete y actúe como corresponda. El sistema óseo es una estructura del cuerpo que es sostenido por un esqueleto de 206 huesos unidos por articulaciones. El esqueleto da fortaleza y flexibilidad al cuerpo. Todos los seres humanos tienen cinco sentidos que nos ayudan en nuestro día a día. Los cuales son la vista, que nos sirven para ver, el olfato, que es para oler, el oído, en el cual usamos las orejas y así podemos escuchar, el gusto, que es para saborear y poder diferenciar entre salado, dulce y amargo. Y por último, tenemos el tacto. En este sentido podemos tocar juguetes, libros y entre otros objetos. La vista. Gracias a la vista podemos percibir formas, distancias, posiciones, tamaño y color de todas las cosas que nos rodean. El olfato. Es el sentido que nos permite captar los olores y las sustancias que hay en el aire. El órgano del olfato reside en la nariz. El tacto. Gracias al tacto podemos sentir el calor o el frío. También nos ayuda a percibir el dolor. El gusto. Gracias al sentido del gusto podemos identificar lo salado, lo dulce, amargo, ácido y umami. Para así saber el sabor de los alimentos, la lengua es el órgano responsable. El oído. El oído es un sentido básico para nuestra comunicación. Tiene tres partes bien diferenciadas. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Gracias por ver este video. Te invito a ver la próxima cápsula la cual tratará acerca de los sentidos, en específico la vista y el olfato. Gracias. 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 Gracias.